Un capricho que mi niño tenía Él me vistió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me vistió, no era un juego y nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me vistió, él me vistió, era un juego y nada más Era un solo juego, él de su humanidad Él me vistió, de todo el amor que mudaba Nada más hubo nada, los que no es de verte Nada más que no Bendita, soberana, bendita, perdona, rosas La falta de cariño que despedida Señor, tú que estás en los cielos